¡Buenas, buenas gente! Bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión, les vengo trayendo eventos y eventos que son posibles de llegar ya para esta nueva semana Buenas noches Si quieres un saludo, tan solamente coméntame, salúdame, porque yo te voy a estar saludando para un próximo video Muy sencillo gente, muy sencillo Iniciamos, iniciamos este épico video pues de novedades Iniciamos enseñando esto que publicó Garena Que todas las cosas que, bueno, todas las cosas que decían que iban a regresar Pues próximamente van a estar llegando ya al juego Se confirman todos los objetos, la nube voladora, esa nube mágica También esta mascotita llamada Tiburoncín Y lo más importante que regresan los angelicales No solamente los angelicales, sino que el set angelical y ahí se ven los zapatos astro Así que lo más seguro van a estar regresando conjuntos Conjunto también con la XM8 Ya para estos próximos días Una gente me preguntó de que si cuando regresaron los zapatos astros Y bueno, como vemos se confirma su llegada para este regreso de los pantalones angelicales Una cosita también interesante Llegará la nueva mascota por un diamante La mascota que vemos ahorita mismito en pantalla La mascota llamada Tiburoncín Posiblemente llegue en evento de recarga y llegue conjunto con este torcito Para poderlo conseguir ya sea por 300 diamantes Y la mascota por un diamante También cabe la posibilidad de que regalen la mascota No más por iniciar sesión cabe esa posibilidad A ver qué pasa A ver cómo la pone Garena Les comento y les digo que van a regresar próximamente ya el set angelical Y vemos los zapatos astros En su tiempo también estuvieron así con esta imagen Pero los zapatos astros no estuvieron regresando Si se llaman zapatos astros y no estoy mal Ah bueno, los zapatos angelicales, digámoslo así, ¿verdad? Bueno, lo más seguro si es que regresan para esta nueva oportunidad Los zapatos astros y conjunto con todos estos premios que vemos en pantalla El set angelical Van a estar llegando un evento de torre de toques Por lo que veo Así que se confirma evento de torre de toques Para el nuevo regreso de los angelicales Lamentablemente va a ser así, gente Va a ser como llegó anteriormente Y bueno, yo en su tiempo me conseguí todo el traje angelical Menos los pantalones angelicales Así que va a ser un poquito decepcionante A ver si no es tan estafador esta nueva oportunidad que regresa Pero les digo, se confirma Y lo más seguro es que sí Llegará en evento de torre de toques También les confirmo la nueva arma evolutiva a regresar Es la XM8 Guardián del Destino La armita que vemos ahorita mismito en pantalla Aquí vemos un poquito su diseño Su diseño la verdad que está algo pues buenardo Algo loquísimo Algo muy crazy Algo loquísimo XM8 Guardián del Destino Bueno, ya sabemos que las armas evolutivas Siempre llegan en evento de ruleta mágica Emote exclusivo Aquí lo estamos viendo en pantalla Efecto de disparo de golpe Aquí lo vemos como se ve Y también el efecto de kill La verdad que está muy muy buena Esta armita No se parece mucho a la XM8 Digámoslo así Pero el diseño sinceramente me gusta Y me encanta Y aquí una cosita que lanzo por ahí La teoría dice que la próxima arma evolutiva a llegar en esta nueva actualización Va a ser la Thompson Así que muy atentos al canal Para traerles más información de la próxima arma evolutiva Próximamente se va a estar actualizando ya el cubo mágico La actualización del cubo mágico va a traer claramente y lógicamente Nuevos skins Posiblemente lleguen con esos skins que vemos en pantalla Oye con unos skins que ahorita les voy a estar mostrando Bueno la verdad que estos están muy interesantes Y bueno como bien sabemos que en nuestra cubo mágico Nomás tenemos como unos 5 skins Bueno no tenemos muchos Tenemos bien poquitos Tenemos poquitos poquitos No es tanto como en otras regiones Que en otras regiones le ponen skins de armas también Pues con atributos y todo eso Ya sea de las MP5, de la Thompson, de la SCAR Y bueno vamos a ver si implementan más cosas Para esta nueva actualización del cubo mágico Para nuestra región Les digo posibles skins que van a llegar próximamente Este es el skin que vemos ahorita mismo en pantalla Cubo mágico conjunto Barrera, bueno barra de energía Aquí lo vemos en pantalla que se ve algo buenardo Es un skin rediseñado Y que lo pongan con esto de cubo mágico Estuviera muy bueno Bien sabemos que creo que no ha llegado Si ha llegado a nuestra región No sé Corrígeme en los comentarios si ya llegó ese paquete de skins Este ya llegó pero puede que lo implementen por el cubo mágico Este también ya llegó Pero puede que lo implementen por el cubo mágico Para poderlo obtener Yo tengo como 5 cubos mágicos O 4 por ahí Bueno para poder intercambiar unos buenos skins Ya que se actualicen Ojalá que lleguen unos skins Que ya saben No manches que buenos Los quiero Los voy a intercambiar Porque los que están actual Pues ya los tengo todos Y además como que no están tan llamativos Ojalá que implementen unos buenos skins Para esta nueva actualización Pues de cubo mágico En otra novedad Algo interesante También próximamente Va a llegar el evento Ángel del destino Algo así Un evento donde llegan nuevos angelicales Con este de fiesta angelical Vimos que regresaron Los angelicales azules Pero bueno Se acerca próximamente Este evento llamado Ángel Ángel del destino Aquí vemos un poquito Esta imagen Que se ha filtrado Y bueno ya sabemos Que con esto regresan Variados angelicales Y bueno Se confirman Que llegarán Los nuevos angelicales blancos Llegarán con los tenis Los angelicales Y puede que con el cubo de tortuga Y también con el pelo Angelical Evento Nos ha confirmado Pero les digo yo Que se confirma En el evento De torre de tokens Es donde lo pone Madgaren Así que bueno Va a llegar en ese evento Un poquito lamentable Pero bueno Así va a ser Como van a llegar Los nuevos angelicales Ojalá llegaran gratis ¿Verdad? Ojalá llegaran gratis Bueno también van a llegar Los angelicales De mujer blancos Bueno Así van a estar llegando Ya próximamente Por este evento Llamado Ángel del destino En otra cosita Algo interesante Ya próximamente En este En estos días Del mes de julio Van a estar llegando La nueva Va a estar llegando La nueva barbita Estamos en el mes de julio ¿Verdad? Corrijanme Corrijanme Dejen miro por aquí Sí Estamos en el mes de julio En este mes de julio Lógicamente Confirmadísimo Va a llegar la nueva barbita Esta barbita Se la dieron a los influencers Ya sabemos que Cuando se le dan A los influencers Termina llegando Para toda la región Para poderla obtener Digámoslo así Bueno va a llegar Conjunto con este Paquete de skin Y les digo Lo más confirmado Llegará en el evento Pues llamado Este llamado Torre del rey Para poderla obtener La verdad que está Muy buena Y vamos a ver Si la podemos conseguir De una manera muy sencilla Bueno ya sabemos Que en el evento De torre de etapa Tampoco es de Hacer un truquito Es para Nomás gastar diamante Lo máximo que se gasta Para conseguir todos los premios En este evento Llamado Torre del rey Se gastaría Unos 1500 diamantes Por toda la bolsa De premios De este eventito Bien te comento Pero bueno gente Espero que te haya gustado Y encantado el video Suscríbete Si eres nuevo Activa esa campanita Para seguir subiendo Este tipo de contenidos Y suscríbete Para llegar pronto A 9k A 90k A 90k De suscriptores Y nos vemos Para el siguiente video Bye 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 Y suscríbete Tampoco es A 10k Y su puesto